de hojas para aceituna para que veáis cómo funciona vamos a tirar unas hojitas para que veáis cómo funciona las hojas todas vuelven para atrás todas no queda ni una tengo el cacharro cojo aceituna sigo por aquí de hecho en todas las hojas vuelen para atrás y una hoja queda todas las hojas veis cojo con hojas y todas las hojas quedan arriba hecha toda la hoja toda la aceituna limpia luego se cogen estas pocas se quita la hoja y ya está y y y y y y Gracias.